Música 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 hombre entre n no bien ¿Viste? Juan el ñacundio vino en el agua ¡Eh! Vamos acá que nos hicimos Yo si va en Luguniqui y Agoyita Yo si va en Luguniqui y Agoyita Amakwe liaya, doleiro mwana musikio gusi Amakwe liaya, dole mwana musikio gusi Yo si va en Luguniqui y Agoyita Mwana musikio mwya, majenta vanto vansi Mwana musikio mwya, orueko amba vansi Mwana musikio mwya, orenge generasi Asundibu yasie Mwana musikio 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 m ¡Jafet! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.